Con todo si no pa' qué 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 Y este es un tema original con la nueva cumbia, Tropicana y Chera Y ahora todo Chile cantando conmigo y todo el ser Con todo si no pa' qué, si no pa' qué, si no pa' qué Con todo si no pa' qué, si no pa' qué, si no pa' qué Con todo si no pa' qué, si no pa' qué, si no pa' qué Con todo si no pa' qué, si no pa' qué, si no pa' qué